aquí tienes tu engrama verde por haber entrado en el vídeo bienvenido espera que ya estaba suscrito pues y aquí tienes tu engrama peculiar tío tía espera y también le has dado un like tío aquí tienes uno legendario te lo mereces eso podría haber salido muy mal tío y como dejes un comentario y espesa hasta el final del vídeo es lo que espera el buen exótico y no sólo es un exótico cualquiera sino es exactamente lo que está buscando bienvenidos una vez más al noticiario de destinos con the wild gamer tenemos un montón de noticias oficiales extraoficiales porque pasamos por un link de hace semanas atención creo que hubiera cubrir leeks porque han habido montones de noticias y además ese como que hay mucho interés en particular pero recientemente se han estado verificando algunas las que nos comentó a través de los trailers y esto nos lo dijo hace semanas así que pasaremos por ellos muy interesante porque nos habla de nuevos exóticos nuevos exóticos de clase también en cómo funcionan las otras habilidades de las supers muy interesante todo la verdad porque bueno pasamos por ello al final como siempre es un nick vale o sea puede ser porque no pero este empate está interesante así que lo cubrimos al igual que otro montón de noticias importante esta semana os he preguntado lo de preguntar lo que queráis esta semana no ve preguntas y respuestas de destinos principalmente para no quemar la serie vale porque está subiendo demasiados vídeos de su por semana y a vosotros os gusta y me gusta pero es que se va a quemar vale era demasiado así que regresamos con ello el próximo viernes vale como siempre así el próximo viernes guardaos las preguntas continuamos con ello y ahora súper brevemente os dejo con el patrocinador del canal y continuamos con el vídeo gracias por apoyarnos blazing boost es un servicio de ayuda y carries en destinos desde incursiones y mazmorras hasta subir de nivel y las pruebas de osirios para gente que no tiene tiempo pero quiere el buen loot para quien le es imposible conseguir depende de cosas y para quien le interese en general cuenta con más de 6.000 reviews positivas y actualmente también hay varios servicios relacionados con solsticio de héroes para quienes no tengáis tiempo de conseguir algo y no queráis perderos lo antes de que termine si es un servicio que os interesa pues este es el que os recomiendo y podéis checarlo mejor en el link abajo en la descripción son muchísimas noticias así que no me voy a parar mucho en ellas pero todas son importantes antes que nada por cierto súper rápido para aquellos que aún no hayáis completado alguna misión interferencia que se os haya pasado una semana pues podéis hablar con eris múltiples veces al final de la misión interferencia para que os diga los distintos diálogos que tiene de las anteriores misiones y eso cuenta como que has completado la misión cada semana si es que os falta algo respecto a este tipo de cosas de lore triunfos y demás luego en cuanto al próximo gran contenido por así decirlo es decir la próxima actualización ya recientemente de hecho en el esta semana en buen día nos adelantaron la próxima actualización del 8 de septiembre en el que no sólo llegará esa actualización con varios cambios al juego no sólo terminará solsticio de héroes y básicamente como que nos quedaremos de brazos cruzados sino que no estaremos del todo de brazos cruzados porque es la fecha el 8 de septiembre en el que aparece el ornamento de la pistola exótica elegidos del viajero que es un exótico que esperemos que aparezca pues próximamente y más que nada el 8 de septiembre para nosotros para es casi bueno prácticamente todas las veces que aparece un ornamento exótico en la tienda en cuanto a armas es porque ese mismo día ya se puede obtener el exótico las que estamos bastante seguros de que el 8 de septiembre ya estará disponible para obtener la aventura del exótico elegidos del viajero además de eso y por cierto pronto veréis un vídeo pasando por todo lo que sabemos respecto a ese arma las ventajas los pasos de aventura y mucho más además de eso también hay una aventura extra bonus por así decirlo en la que está trabajando bungee de ahora al 10 de noviembre vale una que no tenían planeada para para el aplazo de que hicieron de los dos meses vale para que se haga algo más ligera la espera sólo recuerdo por si alguno no os entraste desde aquello también cabe esperar en la fiesta de las almas perdidas que comienza en octubre así que de octubre a noviembre como que estaremos un poco entretenidos con eso y también hypeados con las noticias que habrán hasta el 10 de noviembre que salga el dlc para resumir un poco lo que esperar luego por otra parte y esto es muy interesante bueno supo que algo de esperar también es que si os fijáis en el gameplay que vimos el otro día el titán y de hecho bueno todas las subclases las nuevas subclases de la oscuridad están generando ordes de poder power orbs en lugar de ordes de luz lo cual es lógico teniendo en cuenta que son nuevas subclases un nuevo elemento de la oscuridad no sea como que era de esperar es sólo que no me había fijado en ello y bueno supo que muchos de vosotros tampoco era por destacar eso también otros detallitos en los que nos pudimos fijar es que hay nuevas habilidades que se marcan sobre las estadísticas de la super es decir como cuando tienes cualquier buff activado y si queréis podéis prestar atención como ese crystalline plan este crystalline plan creo que se llamaba que lleva el titán equipado con la super no sé del todo lo que hace pero bueno os podéis fijar en esas cosillas y luego esto es tan interesante el cazador al congelar enemigos y no estoy seguro es las otras subclases pero al menos el cazador también parece que les aplica un marcador a los enemigos que quedan congelados y suponemos que eso también los marcará para el resto del equipo lo cual no sólo está bien sino que puede ser impresionantemente chetado depende de cómo lo vayas a usar y las formas que tengamos de congelar como por ejemplo si tienes a todo el equipo en la otra punta del mapa se estáis apuntando ahí con snipers y eso pero logras congelarlos a larga distancia lo cual los frena y además también los tienes marcados y quizás detrás de las paredes funciona eso pues se ve bastante chetado además de que por sí va a cambiar muchísimo el pvp con estas subclases no quiero decir ni para bien ni para mal en mi opinión como que tirando un poco para bien porque así al menos variará que te cagas el crisón en lugar de siempre quedarnos atascados en las mismas cosas las mismas metas y eso creo que es tan interesante y supongo que con el tiempo se balanceará si hay cualquier cosa que balancear pero si ya veremos vale por ahora no voy a juzgar mucho los cambios que habrá pero definitivamente me parece interesante e intrigante ver qué tal estará luego durante el gameplay también se pueden ver varios hologramas humanos dibujos extraños en las paredes y un ambiente algo creepy generalmente hablando vale en lo que parece ser un nuevo sector perdido de europa puede que esté cerca de la nueva la cripta de piedra profunda que es de lo poco que sabemos que 100% ahí también creo que clobis brain en general tenía algo de presencia de presencia ahí y si no por algún tipo de instalaciones tecnológicas pronto de hecho veréis el vídeo de europa vale que está ordenando cosillas por ahí pero si se ve interesante algunas cosillas si le prestáis atención al gameplay que os mostré el otro día igual lo habréis visto en este vídeo mientras hablamos o si no lo podréis ver en el vídeo que os subí el otro día al completo luego durante el gameplay mucha gente también se fijó en que hay una fotografía de hecho no tanto en el gameplay sino en las imágenes que os pasé el otro día muchos os fijasteis en que hay una fotografía de anna bray en el campamento de los vendedores lo que podría significar otra cosa pero creemos que puede tener algo que ver con la relación entre la desconocida y anna o mejor dicho entre el sabre y anna bray así que posiblemente y de hecho seguramente sepamos más de la historia de la desconocida y su relación con anna bray y como mínimo de la desconocida esperemos que ya no se nos haga tan desconocida cuando se ha lanzado este DLC al margen de eso también se ha actualizado muy recientemente la página de Stasis ahora ya la podéis encontrar en español cuenta con una nueva descripción la cual no nos revela mucho nuevo pero si nos han traducido las descripciones de las nuevas habilidades y rápidamente aquí las tenéis nos dice congelar que ralentiza a los enemigos con campos de Stasis y apunta con tu mira a tu siguiente objetivo esto de apunta con la mira a tu siguiente objetivo no sé a qué se refiere si es que tendrá algún otro tipo de habilidad que te redirige no sé luego la otra aquí tenemos esta a la que no le han puesto nombre no sé por qué dice un adversario congelado es un adversario derrotado controla la batalla inmovilizando a tus enemigos con Stasis sólida y finalmente fragmentar un granizo de cuchilla selada surge cuando se rompen los cristales de Stasis dañando a quienes tienen la mala suerte de estar cerca esto creo que no lo hemos visto del todo en trailers pero pinta interesante también y bueno definitivamente todo esto tan nuevo pinta muy interesante más que de causar dps estas subclases ya os habéis fijado que son como para controlar el campo de batalla como para o sea tanto como para ralentizar a los enemigos como para crear barreras también crear otras formas de alcanzar a los enemigos bloquear y más así que está muy interesante definitivamente y por cierto os lo comenté el otro día pero os recuerdo muy importante el próximo creo que es cae el lunes dejad que os lo confirme no martes 1 de septiembre tendremos más información sobre la subclase Stasis para Hechicero luego el 3 de septiembre tendremos más información sobre la Stasis para Titanes y finalmente el 8 de septiembre martes 8 tendremos más información sobre la Stasis para Cazadores vale esas son las próximas revelaciones que nos han adelantado y seguramente después de eso haya aún más también nos tienen que explicar cómo funcionan los escudos de Stasis que esperemos que haya también cómo funcionarán las armas Stasis y cómo todo eso funcionará junto con los otros elementos supongo que de esos temas y mucho más nos tendrán que hablar antes del próximo 10 y como no lo cubriremos aquí en el canal obviamente pero ahora vamos a pasar a los leaks de Wishyalloc que mira no habría pasado por ellos porque es que surgieron de hecho cuando ya habían bastantes leaks vale el caso es que recientemente se han estado confirmando a alguno de ellos voy a empezar más importante que nadie por cierto tenéis link abajo en la descripción como no voy a comenzar con este francotirador vale que creemos que será el francotirador que reemplace a el querido vale al francotirador actual querido la próxima temporada y supuestamente se llamará el adorado vale será un arma ritual barra pináculo vale y dicen que tiene unos perks bastante cutres para pvp por lo que sabe hasta ahora vale en fin como veis es prácticamente igual a el querido muchos están preguntando si era un ordenamiento o no pues según Wishyalloc dice que es un nuevo arma vale que la reemplazará por aquel entonces vale y bueno esta la hemos visto recientemente en el trailer vale esto lo comentó como veis lo comentó el 18 de agosto y el trailer no lo hemos visto hasta hace un par de días y este es el arma al que se refería entonces esto es lo que nos hace darle un poquillo más de veracidad a lo que nos ha comentado así que vamos a pasar súper rápidamente por lo que nos dijo en ese post en raid dicho en este es el que nos reúne varios de sus tweets aquí por ejemplo nos comentó que habrá 8 nuevos armas exóticas vale armas en particular de hecho no comenta armas aquí aunque luego si que nos habla de exóticos de armadura creemos que esto se trata de armas en particular además también porque se refiere a bueno le se refiere al pvp en ello pero bueno nos comenta esto que tendrán varias armas los vendedores bastante básicas y luego los 8 nuevos exóticos para pasar rápidamente por ello luego también nos comenta que habrá un cambio en el motor del juego lo cual es muy importante la verdad y no nos han comentado nada de ello por ahora el caso es que le preguntaron si el modo teatro el modo cine estaba por ilegal en algún momento y le respondió diciendo que no aunque el motor del juego está cambiando del de halo reach a otro motor más actualizado vale lo cual es interesante vale por lo que nos comentó está pasando de el motor tiger al motor vulcan en fin dice que son posibles nombres código vale pero parece que cambiará el motor y luego también nos comenta que habrá dos arma exóticos de armadura por clase casi como que es de esperar vale dice que por ahora ve dos para cada clase puede que haya más pero todavía no los han mirado pasando a otro tema nos comentan que los cazadores tendrán un exótico con el que podrán teletransportarse con cualquier habilidad de clase lo cual supo que son buenas noticias para los cazadores pero todo esto son leaks vale puede que sí puede que no pero aquí están vale vamos a pasar súper rápidamente por ellos y al igual no necesitan los cazadores y los titanes teletransportarse pero más que nada los cazadores porque ellos podían hacer ronde este ni uno y ya no así que venga luego también nos cuenta que los nuevos looks de las armaduras de incursión de nueva incursión se ven bastante guapos y definitivamente merecerá la pena farmearlos simplemente por el valor cosmético vale y dice que de raid h si es a 150 no sé muy bien a vale el cañón de mano el hand canon de la incursión es de 150 vale rpm disparos per minuto lo cual es bueno también porque es prácticamente el único tipo de cañón de mano que vale la pena hoy en día en juego a menos que cambien los los que se dice bueno balanceen el juego lo cual esperamos también para año 4 que hayan bastantes cambios arquetipos y demás luego nos comenta que el titán de estasis tendrá que sacrificar el efecto de clase por un efecto recuperado gardening efecto vale básicamente que tendrá que sacrificar el efecto de clase es decir la barricada por un efecto que le proveerá un 60 por ciento de resistencia de daño y el titano no podrá saltar a hacer doble salto durante este efecto así que aparentemente en las en las subclases de estasis de titán en lugar de barricada tendrá eso lo cual suena muy interesante pero eso parece que le hará algo más pesado y no le permitirá hacer el doble salto vale luego aquí nos comentó lo del francotirador que hemos comentado recientemente también nos comentó que hawk moon vale el halcón de luna estaba regresando cosa que ya esperamos aquí nos comenta un poco más cómo funcionará aunque la verdad no voy a pasar por estos detalles ahora mismo igual más adelante para hacer un link simplemente os comento esto ya si queréis echarle un mejor vistazo pues link en la descripción vale pero bueno el que regresaba al conde luna ya lo sabíamos luego dicen que la super bueno dijo que la super de hechicero tendrá una vara que puede congelar ralentizar y dañar a aquellos a los que toca vale y que también puede bueno hacer como un blink como la nueva world para destrucción bueno será similar en algún aspecto de todos modos todo eso ya lo hemos visto en el trailer lo que básicamente con que verificaría un poco más las cosas que hemos estado viendo recientemente y lo que nos comentó hace semanas y finalmente dice que las estas y las supers de estasis tendrán dos partes de supers vale es decir como si fuesen dos supers distintas dice que el cazador la super del cazador es similar a bueno lo que hemos visto vale es decir las hachas vale puedes tirar dos hachas que congelan y ralentizan a los enemigos y también que tienen un efecto tornado con un daño masivo así que parece que tendrán dos partes las supers o sea no serán dos supers exactamente sino que tendrán dos partes como dos efectos distintos igual que el hechicero por ejemplo que hemos visto que congela primero con la vara y luego tiene como otra especie de ataque para destruir a los congelados vale ya veremos qué onda más con los titanes pero si se ven mucho más curradas que otras y ya nos adelantaron que serán distintas en términos de cómo se personalizan no serán los mismos árboles de subclases ramas de subclases que tenemos así que si más ganas de que hayan más detalles y comenzarán este 1 de septiembre así que atentos al canal también para eso como último detalle interesante también pudimos ver los iconos de las subclases los veis de fondo en pantalla en plan pequeño detalle y en fin pronto veremos aún más detalles así que muy atentos para eso por ahora ya hemos cubierto lo más importante y continuaremos haciéndolo aquí en el canal chica los anteriores vídeos si os habéis perdido alguno porque soy bastantes de golpe y ley el otro día regresamos por fin después de meses con los directos y pronto veréis aún más si os lo estáis preguntando así que si se irán siendo aquí en youtube al menos por un tiempo vale así que si no hace falta que os diga que os suscribáis pero suscribíos bendiciones dile a tu madre que la quieres suscríbete si aún no lo estás campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós suscríbete